Cuando prendes un incienso, entras en conexión. Si sientes necesidad de encenderlo, desde ese momento ya siente tu alma una calma y silencio. El incienso también se usa como una ofrenda para cualquier tipo de petición o sencillamente por el gusto de ofrecerlo a alguna situación en particular. Cuando enciendas una barrita de incienso, hazlo pensando en lo que deseas. Haz una petición al universo, reza si es tu creencia o medita. Pide por alguien, por la casa o por ti misma, por ti mismo y da las gracias por lo que te va a regalar o lo que se va a eliminar de ese ambiente. Recuerda que el incienso es una conexión entre tú, lo que pides, lo que decretas y lo que haces.